Hola a todos, buenas, ¿qué tal? Os traigo la tercera entrega de Chusty Juegos con Herb, el escalador, el primo de Qwop. No sé en realidad si es o no lo es, pero bueno, os iba a traer Warlord's Call to Arms, pero adivinad, no... Le he dado a la campaña y me pedía elegir una facción, no se me ha guardado y... Y no sé, no me encuentro muy motivado para seguirlo, así que puede que algún día continúe, pero bueno, a ver... La... Bueno, en fin, voy a ir haciendo esto a ver si... Uy, no, a ver si entendéis sobre la marcha cómo funciona el juego este. Vale, a ver... Resulta que las anillas tienen letras, ¿vale? Entonces si las pulso en el teclado, el tío extenderá sus manos hacia ellas. Vale, sí, vale. Ahora tengo la T agarrada, ¿vale? Y tengo la T pulsada. Entonces dejo de pulsar la T y la suelta. Y vamos a la siguiente, la U. Vale, no ha supuesto ningún reto. Pero no quiero esa, porque si no, no sube así que la X. Ahora hago clic con el ratón y hace fuerza con los músculos. Y vamos a ello, a ver, venga, a por la Y. A por la Y... Uy, venga, 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 uy, casi. Bueno. Puede que os estéis preguntando... Chusty Juegos, ¿por qué? ¿Por qué lo llamas Chusty Juegos? Bueno, pues resulta que en Mierdijuegos ya estaba cogido. Por otro youtuber, muchísimo más famoso que yo. Así que he pensado que, vale, que le hacía un cambio de nombre y ya está. ¡Uy, uy, qué mierda es esta! Ahí está, vale, a ver. Es más difícil de lo que parece. Es tan mierda como parece, sí. Venga, ay. Venga, coño. Vale, a ver. Joder, estoy retorciéndome la mano. Me cago en todo. A ver. ¡Ah! Mierda, joder. He ido a hacer cambios en las manos porque el control también hace la fuerza. Y la he cagado. Vale, ahora tengo las dos en el teclado, lo cual es mucho más sencillo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Toma. Y ahora la E. Venga, y ahora la A. Y ahora... Ahora la I. Venga. Sé que llegas, Jirp. Venga, Jirp. Vamos, Derp. Vamos. Jirp, Derp, Derp. Venga, coño. No le dan las manos más de sí, joder. A ver. Vale, a ver. Entonces volvemos a la A. Vale, y ahora vamos a soltar la E. Y le vas a dar a la I. ¿A que sí? ¿A que sí? Uy, coño. He suelto la A. Seguramente haya maneras más fáciles de escalar, pero a mí me gustan los retos. A ver. Oye, 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 oye. ¿Por qué poco? A ver, venga. A la X, coño. A la X. A ver. Mierda, he soltado la que no era. Vale, ya. Último intento. Puede que estéis pensando, ¿qué clase de música épica trae este juegazo? Ninguna. Solo trae gemidos del tío este. Todo el rato. No suena nada más. Un poco de música de fondo con gaviotas, pero poco más, poco más. Venga, coño. Venga. Venga. Joder. Macho, qué manco eres. Me cago en todo. Uy, que he soltado la que no era. A ver. Vale, ahora suelto la Q. Hago así. ¿Eso es una U? Uy. Una V, ¿no? Sí, es una V. Vale, a ver. Ahora... La O. Venga. Venga. Venga, coño. Ay, no llega. No llega el cabrón. Ahí. Muy bien. Venga, y ahora a la V. Uy. Joder. O. Vale. Ha llegado mucho más sencillo. A ver. Ahí está. ¡Ah! Déjame en paz, bichejo. Vale. Pues ahora no puedo darle a la mierda esa, coño. No, no. Mierda. Bueno. Pues hasta aquí hemos llegado. Ala. Espero que os haya gustado esta basura. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.